... ¿El secretario considera que el señor Galván lo ha explicado todo suficientemente bien? Yo sí, yo sí, yo sí le doy la palabra, le he dicho que si quiere hablar me ha dicho que el señor Galván lo ha explicado suficientemente bien. Con respecto al primer apartado, o primer asunto, a las 8 de la mañana el expediente es verdad que yo no lo tenía. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Estaba con usted y estaba con don Carlos. El expediente estaba aquí cuando hemos venido para el pleno, porque iba a venir por urgencia. Bueno, no, no lo tenía la secretaría, o sea, no lo tenía yo, ¿es cierto? Ni lo tenía yo ni se lo podía poner a su disposición, no lo tenía, no lo tenía. La segunda apartado, los puntos que van, o sea, los expedientes que tienen que estar en secretaría, pero efectivamente son todos aquellos expedientes que estén incluidos en el orden del día. Bien, pero déjeme terminar, por favor. Todos los expedientes, la ley, estoy hablando técnicamente, estoy hablando políticamente, o de oportunidad, estoy hablando de razones legales, estrictamente legales. Los expedientes tienen que estar, todos los expedientes, cada vez que haya un pleno, pleno, una junta de gobierno, en este caso estamos hablando del pleno, todos los expedientes tienen que estar desde el momento mismo de la convocatoria, desde el momento mismo de la convocatoria, en la Secretaría General, a disposición de todos y de cada uno de los miembros de la corporación, sin ningún tipo de discriminación, y a disposición de ellos para que sean consultados, para que se pidan las aclaraciones que se quieran, y si se quiere algún documento o se quiere una fotocopia de los mismos, se solicita, se le da traslado a la señora presidenta para que la autorice, y seguramente que se le dará la fotocopia correspondiente. Pero en la urgencia no sé si es el mismo procedimiento, es decir, es aconsejable que desde el momento que se tenga conocimiento de una urgencia, el expediente se encuentre en secretaría, es aconsejable, pero la ley no dice eso, la ley que dice, que la urgencia lo que regula son dos cosas. Una, que primero, en los plenos ordinarios, se debe de introducir un punto que sea el de urgencia, por si hay urgencia, para que en los plenos ordinarios se debate uno o varias urgencias, las que sean. Si esa urgencia se conoce con la antelación suficiente, cuanto más, con mayor antelación se tenga la documentación, más derecho de acceso a la información tiene todos los miembros de la corporación. Pero eso es lógica jurídica, pero no dice eso la ley, la ley que dice que en el momento de la urgencia, lo que tiene que votarse, primeramente, es la justificación de la urgencia, que la ley viene a establecer que se requiere siempre mayoría absoluta, mayoría absoluta, que en el caso de Jerez serán siempre 14 votos a favor, para que la urgencia salga adelante. Y la segunda parte es debatir el fondo del asunto. Y, evidentemente, el fondo del asunto será acompañando, en este caso, lo que es el expediente de la aprobación del presupuesto, con todo y cada uno con los informes que conforma el presupuesto. Y en cuanto a la duda o posible duda de que si se tiene que sacar nuevamente a exposición pública lo que es la aprobación del presupuesto, yo entiendo que no es necesario. ¿Por qué? Porque la ley solamente exige una exposición pública. A lo mejor la exposición pública no solamente es un mes, la exposición pública, si hay alegaciones y son de envergadura, necesitará más tiempo para atender a esas alegaciones. Yo el ejemplo que siempre tengo con otro de los puntos que normalmente que son de los más cruciales para cualquier ciudad de los asuntos, es cuando se aprueba un plan general o una revisión o una modificación, un plan general, que es más importante que aprobar un plan general que normalmente son los motores de la ciudad, la ley lo que exige es que haya un plazo de exposición pública, para que haya las alegaciones. Y las alegaciones pueden ser 200, 300, 1.000, la que sea, depende de la envergadura que sea. Y puede ser de tal envergadura que incluso las alegaciones que se presenten, y si son aceptadas, rechazadas o aceptadas en parte o parcialmente, pueden ser que incluso le den una vuelta a lo que es la idea de tipo o modelo de ciudad que quiera la corporación. Pero eso no exige que se tenga que volver a exponer al público la exposición, porque sería un bucle que nunca terminaría. Una vez que se aprueba el asunto, que sea plan general, o se aprueba el presupuesto, evidentemente, por parte de la Administración, tanto Junta Andalucía como parte del Estado, puede pedir luego una ampliación de la información. O puede solicitar al Ayuntamiento, si cree que no se ajusta al ordenamiento jurídico, porque el acuerdo no ha ajustado, puede pedir que se revoque, que se anule o que se revise. Y si la Administración, en este caso el Ayuntamiento, o no amplía la información o no contesta correctamente, lo que se habla es el plazo de recursos contenciosos administrativos. Pero no hace falta, lo que insisto, lo que es repetir varias veces lo que es el plazo de exposición pública. ¿Ya? Bien. Con respecto a la documentación, lo que yo le tengo que decir es que el criterio, si se envía una documentación a la corporación, habrá que enviársela a toda la corporación, es una opinión personal, no es que lo diga la ley así, pero mi opinión personal es que si se envía a la corporación, se envía a toda la corporación. Yo entiendo que debe enviarse a toda la corporación, a toda la corporación, es una opinión personal. Pasamos a votación, pues. ¿Voto a favor del presupuesto? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Queda aprobado el presupuesto? Le quería decir al señor... Le quería decir al señor Galván, señor Galván, señor Galván... Escúchame, un momentito, no hay otro. No, no, que hay otra cosa. Señor Galván. Pasamos a la sección de control, interpelaciones. Perdón. Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre los talleres de idioma para jóvenes. No, no, hay una moción urgente antes. Pasamos a la sección de control, interpelación del Grupo Municipal Popular sobre los talleres de idioma para jóvenes. Sí, bueno, pues, como ya hemos hecho en varias ocasiones en este Pleno Municipal y con la llegada de los meses de verano, cuando los jóvenes de esta ciudad tienen más tiempo para dedicarse a su formación y, en este caso, a la formación en idioma, pues, volvemos a traer esta petición al Ayuntamiento de Jerez. Ya es la sexta vez que lo traemos en los últimos dos años, por eso voy a hacer una cronología de lo que ha supuesto esta iniciativa a lo largo de estos dos años, una iniciativa más que fue aprobada por unanimidad en este Pleno y que no se ha llevado a efecto. En junio de 2015 ya se dejaron de ofertar los talleres de idioma para jóvenes. Por lo tanto, el 30 de julio de 2015 el Partido Popular llevaba a pleno una moción para que se pusieran de otra vez en marcha estos talleres de idioma. Ese día la señora Álvarez nos dijo que ella los iba a poner en marcha, 30 de julio de 2015. Esa que nosotros pensamos y se ha reafirmado era una mentira, puesto que no se pusieron en marcha. En octubre de 2015, ante las críticas del Partido Popular por las reiteradas mentiras del Partido Socialista en los primeros 100 días de Gobierno, entre las que se encontraba la puesta en marcha de estos talleres de idioma, el propio Gobierno municipal nos respondía diciendo que el actual Gobierno está preparando ya un programa formativo en talleres de idioma. Octubre de 2015. Pasó el tiempo y tampoco se pusieron en marcha los talleres de idioma. Dos mentiras con este aspecto. Por lo tanto, en el pleno de mayo y con la llegada otra vez de los meses de verano, mayo de 2016, volvimos a traer a pleno que se pusieran en marcha los talleres de idioma para jóvenes. Y otra vez la respuesta de la señora Álvarez fue que en breve podremos tener una oferta formativa en idioma. Dijo lo mismo en julio de 2015, en octubre de 2015 y en mayo de 2016. No llegó a efecto esa petición y en agosto, concretamente el día 17 de agosto, presentamos un escrito solicitando la información sobre la puesta en marcha de estos cursos de idioma. Todavía no tenemos respuesta sobre esa solicitud de información. Pasó el tiempo y en enero de 2017 volvimos a traer a pleno que se pusieran en marcha talleres de idioma para los jóvenes. Estamos en junio de 2017, es decir, nos han dicho lo mismo desde julio de 2015, es decir, dos años. En dos años nos llevan diciendo a todos los jóvenes de Jerez que están trabajando en la puesta en marcha de talleres de idioma para jóvenes. Yo no sé si están trabajando en la puesta en marcha de un máster en idioma para los jóvenes, puesto que estamos hablando de que en julio de 2015, en octubre de 2015, en mayo de 2016, en enero de 2017 y en marzo de 2017, nos dijeron que estaban trabajando en la puesta en marcha de talleres de idioma para jóvenes. Han pasado dos años, dos años, lo que se ha incumplido una propuesta de pleno que contó con el apoyo unánime de esta corporación. Por lo tanto, en el día de hoy le pregunto ya a la señora alcaldesa, puesto que a lo largo de estos dos años la señora delegada de juventud, bueno, delegada no, la señora teniente alcaldesa con competencia en juventud, no ha sido capaz de dar respuesta a los jóvenes sobre cuándo se van a poner en marcha los talleres de idioma, le pregunto a la alcaldesa, que se supone que manda más, cuándo se van a poner en marcha los talleres de idioma para jóvenes y espero que no haga como lleva haciendo dos años, echándole la culpa al Partido Popular, porque ustedes llevan ya gobernando dos años en Jerez. Muchas gracias. En primer lugar, decirle al Partido Popular que este Gobierno está totalmente de acuerdo con que la formación de los jóvenes es uno de los pilares fundamentales de desarrollo profesional, personal y social de los jóvenes y en esa línea es en la que está trabajando este Gobierno, pero teniendo en cuenta algo que nunca ha tenido en cuenta el Partido Popular, porque el Partido Popular nunca ha oído a la juventud de esta ciudad. Si hubieses oído a la juventud, entenderías que no solamente les preocupan los cursos y las formaciones específicas en inglés, que también, sino que tiene ahora mismo otras prioridades y hay otras demandas que no se atienden en la ciudad. Teniendo en cuenta la limitación del Ayuntamiento y las peticiones de la juventud de esta ciudad, se están atendiendo las demandas que nos llegan. Les voy a hacer un resumen de las actuaciones en las que estamos. Ya sé que no le gusta el señor Saldáñez, que no lo veo a su compañero. Bueno, pues nada. Bueno, pues mira, le voy a hacer un resumen. Hemos desarrollado las líneas de expresión creativa que el Partido Popular se cargó y eran tan importantes y además que no existen, que desde la Administración Pública tenemos que apoyar porque en la ciudad no existen. En conciertos estamos con Sober, con esta aquí, Smiley en Buldo, Miguel Rubiales, Enclaves 2, Enseco, Lessep, La Pompa Honda de la Fuente y Maca, festivales, homenaje a Gus Sánchez, Festival Flamenco de Jerez, Gala Afrolatina, Gala del Día de África, Caracoles Solitarios, Festival Aspesorges, Proyectos al Sur del Sur, Danza Organa, Batalla de Gallos, Vente Pajeré, Silent North, Festival Internacional de Danza, Rock, Ixos, Chicharro, Galafí Festival de la Escuela de Arte y Diseño, a pie de calle, que por cierto, en estas han participado 3.000 personas jóvenes. Hemos tenido las colaboraciones con el Salón Manga y con Supercon, hemos hecho unas jornadas de ocio, de juegos de mesa, CMC, con las asociaciones juveniles. Jornadas estatales de modelismo, Ciudad de Jerez, jornadas de ocio alternativo, La Forja de los Sueños, jornadas de la cosa del terror, jornadas de juego de rol. Tenemos en torno a 3.000 personas en esta línea, que es la línea de ocio con asociaciones juveniles alternativas al botellódromo. En formación, pues tenemos el programa Forma Joven, que están los cursos de iniciación al teatro, el personaje teatral, el aprendizaje de maquetas, los cursos de ilustración, los talleres con el IAJ, Dinámica y Juego de Sensibilización Social, Relajación y Meditación como técnicas que conducen al respeto propio y al de los demás, entrenamiento en la gestión de conflictos con otra asociación juvenil, estamos trabajando con la Cruz Roja en Andalucía Digital e Informática, hemos hecho encuentros y jornadas de formación en asociaciones, encuentro asociaciones juveniles con el IAJ, las jornadas agroecológicas y de salud. Tenemos los talleres, los conflictos de mediación en el ámbito educativo, el taller de salud sexual, que por cierto vamos a darle un empujón. Tenemos el taller de danza oriental, el de prevención de consumo de drogas y alcohol y los hábitos saludables, los conflictos en la mediación en el ámbito educativo, los conflictos que son y cómo enfrentarnos a ellos, alimentación de hábitos saludables, respeto y dignidad en los colores de la igualdad, que por cierto vamos a darle también otro empujón, el curso de LSE, Lenguaje de Signos, que lo han demandado 100 jóvenes menores de 35 años y que se realiza durante el mes de julio el curso de Community Manager, que ya se han agotado las plazas. Tenemos el proyecto de expresión joven que comenzamos a nuevo a reactivar, así que vamos a modificar estas líneas trabajadas por la demanda por los jóvenes artistas. Estamos con el proyecto de Muros Libres, estamos con el Festival de Corto, estamos trabajando en la línea con la UCA para poner en marcha, por fin, después de hace muchos años, el Campus Cinema, porque queremos hacer de Jerez la ciudad universitaria. Y todo esto le puedo seguir haciendo un resumen, Expresión Joven Teatro, Teatro Pareja Abierta, Poligamia, la muestra de Teatro de Música, Teatro Florido Pencil, la muestra de Tec, Teatro Hércules, Jonacla, exposición fotográfica con Elías Lagranja, Flamenco Diseño, Ilustradores, Psiconatura, Por Amor al Arte, Exposición y Formación. En fin, queríamos recuperar la sala joven para los jóvenes. Yo creo que estamos atendiendo la demanda de los jóvenes que se acercan. Por supuesto, llegaremos. Pintamuros, Comisión Jóvenes, el plan municipal, el da la nota y el lunes ya presentamos otra iniciativa que ponemos en marcha gracias al plan joven de empleo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Estamos trabajando en una propuesta, llegará, pero desde luego no es prioritaria porque en estos momentos, dentro de la ciudad de Jerez hay mucha formación para el tema de idioma y los jóvenes reclaman ahora mismo, además de eso, otro tipo de iniciativas que se han estado dejando al margen. Anteriormente, en su gobierno, la sala joven en verano se dedicaba a biblioteca. Este verano la vamos a retomar para las jóvenes con las veladas, con los grupos, con la música. Y esa es la línea que estamos trabajando, la parte creativa y la parte de formación que se nos está demandando, trabajando con las asociaciones. Sí, muchas gracias. Ya me extrañaba a mí que yo he interpelado a la señora alcaldesa, no ha dicho nada. Como ven, saben, todos los jóvenes ya no tienen nada que aportar ni que decir a los jóvenes de la ciudad y después, por lo tanto, no nos extraña que veamos titulares como que el ayuntamiento no encuentra jóvenes en el sano para contratar. Lo que usted ha dicho, señora Álvarez, dijo exactamente lo mismo en mayo de 2016, que estaban trabajando en ello. Es decir, ahora mismo me acaba de decir usted que no es prioritario cumplir con una moción aprobada en el Pleno. Es decir, usted está diciendo claramente que no va a poner en marcha talleres de idiomas para los jóvenes. Pues háblenlo claro, no que llega desde octubre de 2015 mareando a los jóvenes de Jerez. Para nosotros sí es importante y prioritario la formación en idiomas, sobre todo cuando para obtener un título de grado es necesaria la habilitación en idiomas. Por lo tanto, que no me habla a mí usted de prioridad cuando para obtener un título universitario hace falta estar formado en idiomas. Y no todo el mundo tiene los recursos suficientes para ir a una academia a formarse. Y por ello, en el año 2014, el Gobierno de María José García Pelayo puso en marcha talleres de idiomas subvencionados donde cada año se beneficiaron de él más de 100 jóvenes. Por lo tanto, que venga usted después de dos años mareándonos, diciendo que están trabajando en ello, que están trabajando en ello y que hoy ya nos diga que no es una prioridad y que no nos lo va a poner en marcha, me parece realmente lamentable que no conoce la realidad de los jóvenes de esta ciudad, porque los jóvenes de esta ciudad necesitan la formación en idiomas y me parece a mí bastante absurdo que usted venga ahora a decirme que hay otras prioridades más allá que el conocimiento de los idiomas. Yo creo que eso demuestra que usted no conoce a los jóvenes de Jerez, no nos extraña, porque después dice que no los encuentra para contratarlos. Por lo tanto, lamentar que hoy usted, después de dos años, por fin nos ha dicho que no va a poner en marcha talleres de idiomas para los jóvenes, por lo menos después de dos años ya era hora de que nos dijera algo, no que lleva dos años diciéndonos que los van a poner, que estamos en ello, estamos en ello, estamos en ello. No, era mentira. Usted nunca ha tenido la predisposición a poner en marcha los talleres de idiomas para jóvenes. Nunca ha tenido la voluntad de cumplir con una moción que consiguió el apoyo unánime, incluso con una enmienda del grupo Ganemos Jerez, para que se pusieran en marcha talleres de idiomas para jóvenes. Por lo tanto, no nos extraña esa falta de conocimiento y esa falta de sensibilidad con los jóvenes de esta ciudad. Esperamos que algún día cambien, porque si no los jóvenes le van a dar un revés a usted y a sus políticas en las próximas elecciones. Gracias. Aprovecho la oportunidad que me brinda el señor Espinal para invitarlo a la presentación el lunes de la programación, como hacemos todos los meses, cada vez desde que está este Gobierno, la programación mensual que estamos publicando, dándole difusión y trabajando con una imprenta en la cartelería. Y también aprovecho de verdad para que acuda de una vez por todas a la Casa Joven, para que pueda participar de los talleres del verano y para que el día 6 también quiero darle la oportunidad de esta difusión desde el Pleno para el primer festival Jazz Joven sin Frontera, que yo creo que es una oportunidad. Y desde luego quiero desde aquí agradecer el grandísimo trabajo que están haciendo los técnicos de juventud que están abriendo las puertas, que nos costó ya trabajo encontrar la puerta de salida de la sala, Paul, porque la habían tapeado, la habían tapeado, es lamentable. Habían tapeado la puerta de seguridad para no poder tener la licencia de conciertos. Y entonces, tirando la puerta, tirando la puerta, nos dimos cuenta que la puerta de seguridad por la que desde Urbanismo no se nos daba la licencia para poder hacer conciertos en el único espacio joven en esta ciudad estaba tapeada, tapeada. Y desde entonces, y además, de verdad os lo digo, esto es una cuestión literal, que no es eufemismo ni son elementos de la lengua, es real. Cuando decimos tirar la puerta, tirar los muros en juventud, lo decimos de verdad. Tiramos los muros y yo os invito a que habléis con la persona que está asumiendo ahora mismo la jefatura de departamentos, porque es literal. Tiramos los muros, hemos abierto las puertas, hemos podido reabrir, y además también literalmente, porque no tenía la sala Paul ni la licencia. Entonces, yo creo que de verdad es importante el avance. Yo de verdad quiero ofreceros a todos la oportunidad de pasaros el día 6, porque el festival ya es sin frontera, joven, con una chica al frente del festival, que nos ha costado mucho trabajo encontrarla, porque entendíamos que era importante darle la visión de género a toda la programación. Creo que va a ser una oportunidad para volver a retomar el jazz en la ciudad y una oportunidad a petición de los jóvenes de esta ciudad. Muchísimas gracias. Del Grupo Municipal Ganemos-Jerez. Relativa al retraso del cambio de los nombres de la calle es con nombre franquista. Gracias, señora presidenta. Sí, voy a ser muy concreto y muy breve en la interpelación. Hace casi dos años, este pleno aprobó la revisión para estudiar la retirada de los honores a personajes del franquismo por parte del Ayuntamiento de Jerez. Nosotros queremos saber por qué motivo permanecen estancadas las acciones para retirar los honores a los personajes del franquismo aquí en Jerez. Ya hicimos una propuesta, se la hicimos a la señora alcaldesa, para que se le metiera mano a los expedientes. Y todavía no tenemos respuesta. Nosotros hemos estado viendo el reglamento que regula este tipo de acciones y creemos que la propuesta se ajusta totalmente al reglamento. Y, por otro lado, lo que nos dijo el señor Cama, de que está esperando al tema de la oficina, de la memoria histórica, nosotros pensamos que para meterle mano a este tipo de expediente no hace falta una oficina. Simplemente lo que hace falta es voluntad. Y llevamos casi dos años esperando esa voluntad. Por otro lado, queremos saber por qué motivo nos avanza en el trabajo para cambiar los nombres de las calles que rinden culto a la dictadura e incumplen la ley de memoria histórica. En Jerez todavía hay calles con nombres de reconocidos franquistas. Y, bueno, queremos saber por qué esto no se cambia. Y, bueno, ya la tercera pregunta que traíamos, ¿no?, la tercera interpelación, era por qué motivo se estaba demorando la inauguración de la oficina municipal para la memoria histórica. En el transcurso desde que presentamos la propuesta, la interpelación, hasta hoy se ha abierto ya la oficina, lo cual, pues, celebramos, ¿no? Tarde, pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que sí nos gustaría saber es por qué motivo ha tardado tanto en abrirse esta oficina. Gracias. Señor Camas. Sí, bueno, en primer lugar, no hay ningún motivo oculto ni ninguna intención que no sea poner al día lo que la ley exige. En el caso de las calles, estamos poniendo en marcha la revisión del nomenclato del callejero de la ciudad para adecuarlo a los preceptos de la ley referida, ¿no?, que es la 2 barra 17 del 28 de marzo. No hemos estado parados en materia de memoria histórica. Como sabéis, hace unos días hemos puesto en marcha una infraestructura, que es la oficina de la memoria histórica, la que tiene que dar cabida al cumplimiento de esta ley. Y en relación a los honores, a la petición de devolución de honores o de reconversión de los honores a determinadas personas, pues estábamos también pendientes de que, tengo entendido, que había que, que Izquierda Unida también tenía interés en ser también instructor en el asunto de este expediente. Tenemos que decidir, entendemos que debe de haber un solo representante instructor y en el momento en que decidamos cuál va a ser, qué persona va a ser definitivamente, pues haremos el procedimiento a seguir. Teniendo en cuenta también que la cautela no es falta de voluntad, la cautela y hacer las cosas bien en estos momentos es algo absolutamente perceptivo. Teniendo, debemos de tener como referencia en otras ciudades que haber dado marcha atrás o haber hecho, haber tenido la iniciativa de quitar calles o de hacer una reconversión de acuerdo a la memoria histórica, no todas han tenido éxito, porque a mí también me llega por parte de algunos ciudadanos en los que me avanzan que desde luego se van a querellar contra el movimiento que se haga en este sentido. Eso no quiere decir desde luego que no tengan razón o que la tengan, pero sí es cierto que desde los que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas, pues la hagamos con el máximo cuidado y desde luego siempre con la máxima pulquitud. La oficina de memoria histórica ya es una realidad, ha llevado un tiempo efectivamente, pero ahí está en funcionamiento. Ha habido ya una reunión previa al día siguiente de su inauguración, dos días después, donde se va además a configurar un comité o un grupo de expertos donde estén representados las personas que creemos que deben de ser representativas y ayuden a sacar adelante todas estas iniciativas, que debe haber lógicamente un jurídico, una persona jurídica, un historiador, etcétera, etcétera, representantes lógicamente de las asociaciones que están reivindicando el cumplimiento de la ley de memoria histórica y yo espero que a partir de ahora todo esto tenga un impulso y coja un sentido mucho más dinámico y se cumpla con la ley como es preceptivo. Señor Sánchez. Señor Cama, que me diga que muestre temor por una querella, por cumplir la ley, no sé, es algo que nos llama poderosamente la atención. Simplemente lo que hay que hacer es cumplir la ley. No hay que darle más vueltas ni entrar en un argumento ahí farragoso. Al fin y al cabo, cuando dice que hay que tener cautela y hacer las cosas bien, cuando se tarda mucho en hacer las cosas, no se están haciendo las cosas bien. Llevamos ya casi dos años, casi dos años para hacer las cosas bien y ya de cautela. Yo creo que ya no hemos excedido de cautela. Hay una propuesta de Izquierda Unida y de nosotros de reparto de expedientes, reparto de instructores para los expedientes. Aún estamos esperando la respuesta. Esa propuesta lleva ya un montón de meses encima de la mesa del Gobierno y no hay respuesta. Y yo le pregunto, el que no haya respuesta es que no hay voluntad o que es lo que está ocurriendo. La ley es de obligado cumplimiento. La ley no es interpretable o si el colectivo se me queja, pues entonces no la aplico. Para algunas cosas somos muy escrupulosos con la ley y para otras lo vamos dejando pasar. Al final se puede encontrar con una querella, pero por vulnerar la ley, no por aplicarla. Yo creo que no tendríamos que tener ningún miedo a aplicar esa ley. Y bueno, simplemente que no entendemos esta tardanza y que pedimos celeridad y pedimos voluntad y actitud por parte del Gobierno en tratar estos temas. Por parte de la oposición y por parte de los grupos que estamos a favor de esto, hay voluntad, hay predisposición y hay ganas de cooperar para solucionar esto. Lo que queremos saber es si el Gobierno también está por la labor. Y bueno, hemos estado esperando dos años, pero esperemos que la respuesta al tema de los honores, pues que se dé en breve y que empecemos a meterle mano a la revisión de los honores a los personajes franquistas. Y el tema de cambiar el nombre de las calles es algo muy sencillo. Simplemente eso, me reitero, hay que aplicar la ley y no hay que tener ningún miedo a aplicar la ley de memoria histórica. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de que la ley, lógicamente, hay que aplicarla, pero aplicar la ley si requiere un procedimiento y hay que hacer los procedimientos. Es decir, esto no es cuestión de decir, como la ley dice tal cosa, pues yo mañana lo hago y punto. No, hay que cumplir con unos procedimientos y estamos en ello. Y ya le insisto a decirle que no es una cuestión de voluntad, de mala voluntad, sino todo lo contrario. Como se ha demostrado ya, que la memoria histórica ya tiene una oficina y en relación a los honores, pues aceleraremos el proceso lo antes posible para que se pueda dar satisfacción al cumplimiento de la ley. Interpelación del Grupo Municipal Popular relativa a la compañía de Pequeños Duendes del Teatro Títere. Este grupo tuvo la oportunidad hace un mes aproximadamente de mantener una reunión con la compañía Pequeños Duendes, donde ha tenido conocimiento, que nos lo trasladaron ellos mismos, que ya el pasado 9 de octubre del año pasado la Delegación de Dinamización Cultural contrató a esta compañía para interpretar en la mañana del Día del Patrón una actividad en la Plaza de la Asunción. Dicha actuación, por las circunstancias ajenas a la compañía, según nos trasladan, no se pudo celebrar. Por lo tanto, hoy nos pide esta compañía que traigamos a este pleno esta consulta. ¿Cuáles son los motivos por los que la Delegación de Dinamización Cultural decidió suspender la actividad prevista en la Plaza de la Asunción el pasado 9 de octubre? Y se le ha abonado la factura pendiente por dicha contratación a la compañía Pequeños Duendes, ya que ellos estaban allí para desarrollar la actividad y parece ser que, como digo, por circunstancias ajenas no se pudo celebrar. Por lo tanto, me gustaría que me lo aclarara y es la circunstancia que está esta situación y esta factura. Muchas gracias. Bueno, el día 9 de octubre, efectivamente, tenía prevista esta compañía Pequeños Duendes tener una actuación dentro del marco de la fiesta del patrón. Ese día, por la mañana, hubo una manifestación, porque estábamos inmersos en la problemática con la policía local y se acordonó la zona con vallas, lo cual impidió que se celebrara. Nosotros hablamos con ellos y les dimos la posibilidad de que la celebraran otro día. Ellos no estaban de acuerdo con eso, decían que, bueno, que habían ido allí y que era responsabilidad de nosotros. Era una responsabilidad, lógicamente, pues, bueno, bastante diferida, porque no solamente fueron víctimas de la situación en ese momento Pequeños Duendes, sino también los comerciantes, otro tipo de asociaciones, etcétera, pues que no pudieron, debido a las circunstancias que se estaban dando en la calle, de poder realizar sus actividades. Ellos no quisieron aceptar que podría hacerse en otro día la celebración de este evento y sencillamente mandaron por correo electrónico la factura, que quiere que se le pague y que llegue a la cantidad de 600 euros. La circunstancia ahora mismo es que, bueno, la factura no se ha pagado porque el servicio no se ha prestado. Por lo tanto, pues, bueno, ahí tenemos un problema porque nosotros no podemos pagar una factura por un servicio que no se ha prestado. Con esta empresa hemos tenido una comunicación, no siempre agradable, porque tampoco el tono en el que hacen sus cosas, pues, es el de mayor concordia ni de mejor convivencia. Usted que conoce la Delegación de Cultura, le puedo remitir esos escritos que con ellos hemos mantenido en una actitud a veces no del todo aceptable, desde mi punto de vista. Esa es la circunstancia. Si ellos quieren retomar la actividad de volver a hacer la representación, pues, bueno, podremos de nuevo buscar un emplazamiento que haga la facturación y una vez que la realice, pues, se la pagaremos como a todos los colectivos y a todas las empresas que hacen cosas, en este caso, de Cultura, para el Ayuntamiento. Como usted sabrá, en el momento que se contrata a una empresa, que además está aprobado todo el expediente, porque he tenido oportunidad de verlo, y se traslada a la Junta de Gobierno y se aprueba la actividad, estos señores estaban a su hora en el espacio que tenían que desarrollar el trabajo. A nosotros, cuando estuvimos gobernando, se nos dio una circunstancia parecida al día de la fiesta de la vendimia, estaban allí, fueron a desarrollar su trabajo el día de la pizza de la uva, no se pudo desarrollar, pero estos señores iniciaron su trabajo. En este caso es igual, por lo tanto, la Administración tiene argumentos jurídicos, tiene técnicos que pueden argumentar de que estos señores estaban para realizar su trabajo. Si a la hora de realizar ese trabajo o el que usted le ha contratado a través de la Administración como responsable, si usted le ha dicho al mismo tiempo que no realice el trabajo por circunstancias ajenas, que no estoy diciendo que sea responsabilidad suya, evidentemente, pero sí es cierto que hay que buscar una solución. Por lo tanto, ese señor o esa empresa se ha desplazado, estaba a la hora que tenía que estar para iniciar su trabajo, iba a iniciar su trabajo, y desde la Administración, en este caso, se le dice que no realice su trabajo. Por lo tanto, a ese señor haga o no haga la actividad. Entiendo que hay que abonarle la actividad. Y por eso lo traemos aquí. Por lo tanto, creo que hay que buscar una solución intermedia, que la Administración tiene mecanismos para resolver esa situación. Lo que no vale es que este señor tenga que hacer esa actuación otro día, a no ser que usted lo hubiera avisado, entiendo yo, el día antes o día antes, mira, si da esta circunstancia, vamos a aplazar la actividad. Y entonces ese señor no se desplaza, no viene, no prepara su actuación para estar en esa actividad. Y al mismo tiempo, también generó cierta controversia con las personas que venían al centro a celebrar esto. Aprovecho ya para decirle también que es que se han cargado usted de la festividad del patrón. Y es que todo lo que usted toca es que se lo carga, señor Cama. Y aprovecho, ¿no? Porque es que trabajamos intensamente mucho. Y es que usted, como... Bueno, me voy a quedar ahí. No le voy a decir más nada. Muchas gracias. Sí, es mejor que no me diga más nada porque voy a tener yo entonces que responder y no es lo que me pide el cuerpo. Pero bueno, la Administración no le ha impedido a estos señores realizar la actividad. Fueron las causas ajenas a nuestra voluntad debido a una manifestación de la policía local en la que se vaya a la zona y fue imposible de que pudieran realizarlo. Y por lo tanto, estos señores también deben de tener la capacidad de entender que las causas fueron ajenas... Fíjese si eran ajenas a nuestra voluntad, que fuimos nosotros los que le contratamos. Mire usted. O sea, que es que nosotros le contratamos para hacer un espectáculo. Es decir, y se nos vuelve en contra. Mire usted. Yo le contraté a usted para que me haga un espectáculo que usted no puede realizar y que no lo puede realizar no por voluntad nuestra sino por las circunstancias que en ese momento se dieron. Así que, bueno, nos ponemos de la parte que nos queramos poner. Mire usted. Yo estoy de la parte del Ayuntamiento, defendiendo los intereses del Ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y de los eresanos. Y defendiendo los impuestos y las obligaciones que tiene este Ayuntamiento. Y eso no quiere decir que escurra ningún bulto. Para nada. Pero la empresa, ya que sabe que nosotros le contratamos para hacer un servicio y ocurre un accidente, como es este caso, o un incidente que es ajeno a la voluntad del Ayuntamiento, pues mire usted, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, no ha podido ser por las circunstancias que sea. Otro día se realiza la actividad y vamos para adelante y continúa la buena convivencia y continúa la buena relación empresarial de esta empresa con el Ayuntamiento. Que usted lo ve desde otro punto de vista, que usted quiere que se le pague esa factura sin haber realizado la actividad. No siendo responsable del Ayuntamiento. Bueno, dígalo usted. Dígalo usted. Pero yo le digo. Yo defiendo los intereses de la Delegación de Cultura y del Ayuntamiento. Y no tengo nada contra la empresa. La empresa no pudo realizar su actividad. No ejercieron lo que estaba. Es verdad que se desplazaron. Pero mire usted. Eran causas ajenas a la voluntad del Ayuntamiento y de todas las personas que operaban en esta actividad. Interpelación del Grupo Municipal Popular Relativa. Autonomía de las Entidades Locales Autónomas. ¿Tiene la palabra? Gracias. Buenas tardes. Tenemos conocimiento que se cambia el tesorero de la Gela y que ha sido una decisión unilateral del Gobierno y que algunas no están conformes con esta decisión. Aunque sabemos que el Ayuntamiento, evidentemente, tiene potencia para hacerlo, siempre se ha respetado su autonomía a este respecto. Entonces, queremos saber cuáles son los motivos por los que no se han respetado los acuerdos adoptados por las entidades locales autónomas para la designación de los habilitados nacionales responsables de las mismas. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues, en primer lugar, tengo que decirle que esos acuerdos son nulos de derecho, puesto que nombran a una persona que es habilitada nacional, pero que es una empleada de este Ayuntamiento. Por lo tanto, las ELAS no tienen competencia para decidir sobre esa persona que es contratada y es empleada del Ayuntamiento. Esos son los acuerdos que se adoptaron en esa ELAS. De todas formas, no es una decisión caprichosa ni se ha tomado de manera a la ligera, puesto que este problema surgió cuando el artículo 118.5 de la Ley de Autonomía de Andalucía se cambió y se modificó el artículo 92.5 de la Ley 7 de 1985 del 2 de abril, que anulaba la anterior ley en el punto en el que decía que el tesorero o tesorera de la ELAS podría ser tres opciones. Entre una de ellas era asignar las funciones de secretaria de intervención al titular o titular del Ayuntamiento respectivo. No obstante, la tesorería podrá ser conferida a un miembro de la Junta Vecinal o a una persona funcionaria de la propiedad de entidad. Eso es, así es como estaban todas las ELAS. Como usted sabe, era un vocal de las ELAS el que ejercía de tesorero. Pero eso, desde la modificación del artículo de la Ley de 1985, no es posible. Desde enero estábamos en situación irregular. Desde entonces estábamos intentando buscar una solución porque se ha modificado esa ley, pero no se ha producido la reglamentación correspondiente. Y mientras tanto no se produce la reglamentación correspondiente, lo que tenemos es una comunicación de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y la Función Pública que establece, mientras tanto, cuáles son los criterios que se pueden utilizar para nombrar a esa persona tesorero o tesorera. Y le voy a leer, y si no me da tiempo en esta intervención, pues continúo. Dice así. Dado que se ha producido hasta ahora el desarrollo reglamentario, no se ha producido el desarrollo reglamentario, como le digo, del artículo 92b de la ley, la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido unos criterios para el ejercicio de las funciones de tesorería en las corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero del año de 2017, que en relación al ayuntamiento con secretaría clasificada en clase 3, que es donde se pueden englobar por referencia a las helas, son los siguientes. Uno, nombramiento mediante acumulación de funciones a otros funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional de otra entidad local, ejercicio de las funciones por los servicios de asistencia de las diputaciones provinciales, creación por la comunidad autónoma de una agrupación de municipios para el sostenimiento de un puesto de tesorería en los mismos términos indicados para los ayuntamientos de clase 2, pero en caso de no resultar ninguno de estos, que no ha sido posible, ya le digo que llevábamos desde enero buscando otras soluciones, entonces hay otra opción, que es que ya sea por carecer de disponibilidad presupuestaria, ya sea por inexistencia o inaplicación de los restantes mecanismos, las funciones de tesorería podrán ejercerse por el funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Secretaría de Intervención que desempeña el puesto de secretaría clase 3 y, en su defecto, por un funcionario de la corporación local que ejerza estas funciones a título accidental. Por otra parte, ante las dificultades de interpretación y de aplicación del artículo 3 del Real Decreto Ley 10 del 15, que, como ya se ha mencionado, modifica el artículo 92 bis de la ley, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, o sea, COSITAL, emitió un informe el 14 de septiembre del año 2015 en el que realiza una interpretación de dicho precepto en el sentido de que lo que pretende no es que se acumulen las funciones de secretaría, intervención y tesorería en un único puesto de trabajo, sino que lo que se pretende es que los secretarios e interventores puedan acceder a las plazas de tesoreros reservadas a los funcionarios con habilitación nacional que deberán crear en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Última reforma de la ley, salvo en los casos en los que el Pleno acuerde la imposibilidad de mantenerla y solicite a la Diputación que esas funciones sean desempeñadas por funcionarios provinciales o bien que acuerde su ejercicio por funcionarios locales bajo la coordinación de las diputaciones provinciales en los casos previstos en la normativa. Uno de los fundamentos en los que COSITAL hace o se basa en la anterior interpretación es la incompatibilidad entre las tres funciones. Muchas gracias, señora Collado. Bueno, un par de cuestiones. A ver, usted dice que ha salido una nueva ley que prohíbe que la persona que ejercía hasta este momento, que era la secretaria interventora, ejerza las funciones. Después… Bueno, la tesorería, bueno, pero usted misma dice, según lee el informe de COSITAL, que se pretende que no ejerza las tres funciones, pero no que no se pueda. O por lo menos eso es lo que usted ha dicho. Pero bueno, eso es punto uno. Segundo, lo que también nosotros queremos decir, sale una nueva ley, se supone que la persona que lo ostenta puede tener incompatibilidad, que no lo tenemos claro, pero ¿por qué no se respeta su autonomía, se reúne y se ve, se realizan todas las opciones con ellos? Se repasa el informe, se ven que personas habilitadas en este ayuntamiento pueden desempeñar ese cargo y se decide con ello. No que, vuelvo a repetir, ha sido una decisión unilateral del Gobierno sin que ellos supieran qué motivo había, qué es lo que ocurre y creo que realmente no está claro que la persona que lo ejerce lo pueda seguir ejerciendo. Entonces, solicitamos el informe primero, que nos lo pasen, por favor, por escrito para saber si realmente es correcto o se pretende que no ejerza las tres funciones, pero realmente puede. Y segundo, pedimos, por favor, que dentro del personal del ayuntamiento que lo pueda ejercer se contemple, porque como usted bien sabe, hay ELAS que tenían sus propios trabajadores que ejercían estas funciones y tampoco tenemos noticias de que no lo puedan seguir desempeñando. Entonces, vuelvo a repetir, decisión unilateral del ayuntamiento, no se ha tenido en cuenta la autonomía de las ELAS y no tienen noticias, no tienen información de por qué el Gobierno actúa de esta manera. Entonces, rogamos, por favor, que nos pasen los informes y que a ellos se les aclare todas las cuestiones y que se estudie con ellos la mejor opción para que ellos estén conformes con la persona que les va a llevar las cuentas. Gracias. Se les reunió en repetidas ocasiones y en todas las reuniones se les dijo que nosotros no íbamos a asignarle las tres funciones a la misma persona. Lo sabían perfectamente. La decisión unilateral que se tomó fue que nos encontramos un día así, con una comunicación de que habían acordado esto en junta vecinal y nos lo tuvimos que, digamos, comer así sin saberlo. Cuando ya se les había dicho en repetidas reuniones, personalmente yo y otras personas, que eso no lo íbamos a hacer porque no íbamos a acumular las tres funciones en la misma persona, porque no puede ser que una misma persona ejerza, haga la gestión y al mismo tiempo se autocontrole. Eso no es viable, lo dice Cosital y nosotros lo pensamos igual. Y sigo leyendo el informe que yo les voy a pedir a ellos permiso, si se lo puedo pasar, porque este es el informe que tienen cada uno de los presidentes, presidentas de la ELA, informándoles de por qué, cómo y cuál ha sido la argumentación para tomar la decisión. Que sigo insistiendo es provisional, puesto que en el momento en que el Gobierno haga la reglamentación, proceda la reglamentación de esa modificación de la ley, pues en base a esa reglamentación, pues ya veremos quién es el que tiene que ostentar la tesorería. En principio es una decisión que hemos tomado, porque creemos que la que es más legal, creemos que es la más lógica y nos basamos en informes que no es, insisto, y después se les volvió a reunir, se les explicó. Y todos tienen este informe, yo no se lo voy a pasar mientras ellos no me autoricen a que se lo dé, porque hay información que le he pasado a ellos y ellos lo tienen por correo electrónico y en sus manos. Y termino, termino, termino. Mientras no se produzca la reglamentación de este artículo es una decisión que hemos tomado, porque creemos que es la mejor, porque las otras no son posibles. No son posibles. Hemos trabajado durante seis meses y no es posible. Ni que lo haga la Diputación, ni que se acumule. Lo que sí pueden hacer es una cosa. Y ahí ya tendrían todas nuestras bendiciones. Ellos pueden modificar la RPT de suela y sacar una plaza de tesorería. Eso lo contempla la ley. A igual que ha hecho Guadalcacín sacando una plaza de secretaría de intervención. Lo pueden hacer y yo se lo he dicho. Si quieren, la pueden sacar. Ahora bien, es una plaza y sería un contrato que ellos, cada ella, tendría que hacer. Y ahí nosotros no tendríamos absolutamente nada que decir. Mientras tanto, la función y el puesto de trabajo lo asuma este ayuntamiento, evidentemente tenemos derecho a decidir o pensar cuál es la decisión más legal en este caso. Y eso es lo que hemos decidido, que es la más legal en este caso. Gracias, señora Collado. Gracias, señora Collado. Toda la intervención de la señora Collado, porque ella misma ha hecho público el informe al leerlo aquí. Por lo tanto, queremos que la forma que, si no nos lo va a pasar, pues que poste el acta y así pues lo tenemos. Queda todo literal y las grabaciones de la televisión pública están ahí para eso. Ya, pero que al leerlo ya lo hace público. Interpelación del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez sobre el Plan Integral de Actuación de la Laguna de Guadabajaque, Torrox. Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una interpelación que pretende ser efectiva y mejorar en la medida lo posible pues la Laguna de Torrox. Ya en octubre del 2015 presentamos una iniciativa que pretendía poner en valor un poco toda esa zona que nosotros creímos y seguimos creyendo que tiene más potencial del que se le da actualmente. Somos conscientes de que se han llegado con muchas mejoras en este tiempo, también en el encierto, pero bueno, lo que venimos a es a comentar con algunas mejoras también en este tiempo y si no hay una propia zona, como se llama la zona. En el hecho, por ejemplo, de la falta de vallado, en el índice de la propia Laguna, en el montaje alto de la Laguna, en el vallado pues es inexistente. No se puede ver si se han detenido, se han retirado, se han retirado, con un alcalismo, otro robo, que creemos porque no ponen a seguridad. Luego está la cintura de la Fuente, que es una zona que se utiliza perfectamente a la alcantariedad de la minería, en el encierto, de la la zona que se utiliza, que se utiliza que se utiliza este tipo de puente, que estuvieran en perfecto estado para que los usuarios se liberen en la montaje. En tercer lugar, las cuatro grúas, que están también ahí en Guadabajaque, que consideramos que es zona de cruento, de influencia y que es un peligro, ya lo denunciamos también en su día, pero es un peligro porque además hay robos por la zona. Nos comentaron también que incluso había robos de parte de la crúa por los materiales y, en fin, creemos que va a pasar el problema. Y en último lugar, pues lo que se habló ya en octubre del 2015, que era la posibilidad de una concesión administrativa, pues que algún tipo de negocio pudiera operar en la laguna para actividades lúdicas, deportivas, negocios, autonómicos, culturales, porque creemos que tiene que potenciar. Nos sorprendió que después de nosotros llevar a cabo estas enuncias en los medios, al día siguiente apareció una comunicación del delegado que no conocíamos que decía que ya estaba proyectado un restaurante. Entonces, sobre todo, plantearle esas mejoras en la laguna y que nos explique, bueno, pues lo del restaurante. Si está avanzado o se está iniciando, pues está ya prácticamente terminado. Gracias, presidenta. Estamos de acuerdo que la laguna de Torró lleva bastante tiempo abandonada aún y se recrudece con el anterior Gobierno. Que tiene un gran potencial desde el punto de vista medioambiental, lúdico y deportivo. Es un espacio único y entendemos desde el Gobierno que debe ser referente, el espacio referente de la zona sur. Así lo estamos tratando y lo estamos haciendo con eso y fundamentalmente con los vecinos. Bueno, le sorprende a usted el anuncio del bar restaurante porque usted no ha hablado con los vecinos. Y le enumero, le enumero todas las cosas que hemos hecho con los vecinos. Tras la paralización de la laguna de Torró, de las obras de limpieza en 2014, se reanudaron el 27 de julio de 2015. A poco, en un mes que llevamos en el Gobierno, reactivamos la limpieza. Se mantiene el nivel de agua. Por favor, no me interrumpan. Tercero, la plantación de casi 700 árboles entre la campaña de 2016 y 2017. La instalación de un parque infantil para el ocio de los jóvenes, la instalación de un parque biosaludable para el ocio y la salud de los mayores. Además, hemos puesto tres fuentes de bebedero en funcionamiento y estamos reparando con los planes de empleo, estamos reparando el paseo peatonal. Además, tenemos proyectado, hablándolo con los vecinos, por eso digo que usted no ha hablado con los vecinos, de un parque canino, un nuevo circuito biosaludable por la extensión de la laguna de Torró. Y además se hacen actividades deportivas, lo hace la delegación de deporte en infinidad de actuaciones a lo largo del año. Con lo cual, hemos hecho nueve actuaciones en la laguna de Torró y, como digo, de la mano de los vecinos, cumpliendo las demandas de los vecinos, cumpliendo con Jerez, puesto que Jerez se merece un entorno como la laguna de Torró en un estado óptimo, no como lo tenía el Partido Popular, que lo tenía allí como una especie de gueto. Bueno, agradecemos la respuesta y, de hecho, nosotros, de esas actuaciones que ha comentado, ya le hemos dicho, nosotros las conocemos, estamos de acuerdo, por ejemplo, con la plantación de árboles. Hemos planteado una serie de mejoras, vamos a intentar que el problema sea excelente. Y lo que no estamos de acuerdo es cuando dice que, por ejemplo, lo del restaurante ya lo sabían los vecinos. Me parece muy interesante que lo sepan los vecinos de la zona, pero el único error es que todos ellos. Es interesante que, además de esa comunicación que tiene tan fluida con los vecinos, pues, aparte, pues, nos enteráramos vecinos de otra zona y también por grupos públicos. Porque, ya le digo que a nosotros, pues, nos entendió ese anuncio de que se iba a pagar un restaurante. No obstante, me quedo con las aportaciones que le hemos hecho, la del Vallado, la de las fuentes, la de solucionar el problema de las ruas. Y, bueno, me he informado de cómo va evolucionando esa posible confesión para el restaurante. Yo no le voy a reñir como el señor Zadaña le ha hecho a usted. Y, sobre todo, cuando le ha hecho la recriminación de que no se trabaja, no se pregunta. Porque si usted me hubiese preguntado durante todo este tiempo, yo le hubiese informado de todo ello. Yo lo… Entiéndeme que nosotros, el Gobierno, lo hacemos con los vecinos. Y, por tanto, en todas las actuaciones que hemos realizado durante todo este tiempo, hemos dado, habida cuenta, a la opinión pública, en notas de prensa, con los vecinos. Y yo creo que es notorio las actuaciones de mejora de la Laguna de Torró. Insisto, estamos de acuerdo de que tenemos que recuperar este espacio, que debe ser un referente. Creo que hemos cumplido en la mayoría de las propuestas que planteaba en su momento Ciudadanos. Lo único que no vamos a cumplir es lo de los paseos de caballo, como usted planteasteis. Pero en todo lo demás vamos a apoyarlo. Interpelación del Grupo Municipal Popular Relativa a liquidación del presupuesto del año 2016. Sí. Bueno, tal y como dice la interpelación, pues nosotros estamos preguntando cuáles son los motivos para que todavía no se haya aprobado la liquidación del presupuesto del año 2016, a pesar de que el artículo 191 de la ley de base del régimen local, pues dice que hay que aprobarla en una fecha breve. Por no leer el artículo, pues creo que lo conocen, pues solo eso, saber los motivos por los que aún todavía no se ha aprobado. Sí, la liquidación estará en los próximos días y le puedo asegurar que en el mes de julio podrá usted conocer la liquidación definitiva. La verdad que hemos estado con trabajos técnicos como el presupuesto y eso ha hecho que se retrase un poco la liquidación, pero en julio le aseguro que estará en la liquidación definitiva. ...del Grupo Municipal Popular Relativa a Cuentas General del año 2016. Bueno, es muy similar, aunque es otro documento, pues preguntaban cuáles son los motivos por los que no se ha convocado la Comisión Especial de Cuentas, en la que se dé cuenta de la cuenta general del año 2016 y vuelvo a decir que también cumpliendo imperativo legal del artículo 212 de la propia ley de base del régimen local. Bien, esto, bueno, es diferente, no es igual que lo otro. La liquidación, le he dicho que va a estar los próximos días, esto usted debería saber por qué no está, porque además ustedes son los culpables de que no esté la cuenta general del 2014, 2015 y 2016. Por cierto, ustedes en la legislatura aprobaron dos cuentas generales, la del 2011 la aprobaron en el 2013, dos años después, en concreto el 25 de enero del 2013, aprobaron la del 2011, la cuenta general, y la del 2012 el 31 de enero de 2014. Os digo, os refrescaré un poco la memoria, nosotros aprobamos la del 2013 y cuando tengamos resuelto lo que les voy a contar ahora, traeremos también la del 2014 y la del 2015. Les decía que ustedes debían saberlo, porque son los responsables, en concreto, del desastre que hicieron en la integración de empresas en el ayuntamiento. Hicieron la cesión de activos y pasivos de Agencia sin aportar la contabilidad de Agencia. La documentación, además, no aparecía, se contrató una empresa para tratar de desbloquear precisamente este asunto y ha llegado a la misma situación, que es imposible validar las cuentas sin soporte contable. Este es un asunto especialmente grave. Le hemos dado traslado y lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública y, además, le hemos comentado que vamos a cerrar la cuenta general sin agencia. Y, paralelamente a esto, que no quiero dejar de comentarlo, lo vamos a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas, porque, bueno, entendemos que es una actuación irregular y hay que dar traslado para que actúe como proceda. Es que es relevante que cierta documentación, en el caso de Agencia, no aparezca. Parece que solo les importó vender el agua, malvender el agua y dilapidar luego los 80 millones de euros, lo digo por la gestión. Así que, una vez que hagamos esto y demos traslado, convocaremos la Comisión Especial de Cuentas y daremos esa información detallada. Yo solo le voy a hacer una puntualización. Se ha dado cuenta que ha dicho que somos los responsables de que eso no esté. Usted ya ha juzgado. Usted ya ha juzgado de que somos los responsables de que los documentos que no están, pues no los abremos. La cuenta general, pero que la cuenta general del 2016 no está porque falta toda la contabilidad de agencia. Y nos ha hecho usted responsables de que eso sea así. Es usted lo que ha dicho. Y usted es consciente de que lo ha dicho. Yo le estoy preguntando eso. Es decir, yo… Es decir, ¿qué consta no está? Es decir, tal y como usted ha dicho, no se ha podido hacer la cuenta general del 2016 porque no está la contabilidad de agencia. Se va a cerrar, y así lo hemos comunicado al ministerio, la cuenta general del 2016, sin la cuenta de agencia y que se va a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Pero usted ha dicho que el Partido Popular es el responsable de que no esté la contabilidad de agencia. Yo le digo para que lo deje claro en este acto de pleno de quién es la responsabilidad en el caso de que usted se haya erigido con la potestad para juzgar de quién es esa responsabilidad. Por lo tanto, espero que en el segundo turno aclare eso. Si hay algún responsable de la contabilidad de agencia y usted lo conoce y nos acusa de eso, pues me gustaría que constase en acta literal. No, no, no. Escuche usted bien. Escuche usted bien. Yo he dicho que hicieron la cesión de activos y pasivos de agencia sin tener cerrada la contabilidad. ¿Vale? Sin tener cerrada la contabilidad. Está ahí el informe, está el expediente. No se preocupe. Puede usted acceder a la información. Por lo tanto, la documentación soporte de la contabilidad no se aportó en el procedimiento de cesión de activos y pasivos. Usted estaba gobernando cuando se hizo esa operación. Ya veremos. Ya veremos quién tiene la culpa, si es que la tiene y qué responsabilidades tiene. Porque le he dicho que la vamos a elevar al Tribunal de Cuentas. No he dicho que ustedes tengan la culpa. He dicho que ustedes estaban gobernando e hicieron la cesión de activos y pasivos sin el soporte contable. Eso es simplemente lo que he dicho.